El Salvador Un país altamente sísmico Su capital, San Salvador Considerada el Valle de las Hamacas Ante el boom de la construcción Principalmente grandes edificios Fuimos a buscar a los expertos Sobre nuevos métodos o medidas de seguridad Julio Samayoa, arquitecto y catedrático En un edificio debemos De apegarnos a normas internacionales Ya que el país o en el país No tenemos investigación de una normativa propia Entonces ocupamos la normativa De Estados Unidos Rigiendo como debe ser el proceso De diseño sismo resistente En el cual debemos de cumplir detallado De fuerzas sísmicas que le llegan a la edificación Es ponerle tensores Que es la unión entre una zapata y otra Para que el edificio se mueva en conjunto No se mueva todo por separado Porque puede darse el caso De que una parte para un lado Otra para el otro Entonces queremos evitar eso Debemos de unirlo Para que todo sea un conjunto Y se comporte adecuadamente ¿Por qué hablar de prevenir? Es que tenemos un duro pasado Terremotos 2001 Sin hablar de los daños Del 10 de octubre de 1986 Samayoa utiliza uno de los últimos software De diseño de edificaciones Donde los pone a prueba de temblores Entonces ante un sismo Se movería de esa manera ¿Verdad? ¿Qué debo de evitar? Que se mueva en exceso Según la norma Milímetros de grave Las paredes no se pueden mover Usted las mueve el 1% de su altura Si tiene 3 metros Es 3 centímetros Es colapsado Rolando Durán Ingeniero Miembro de la Asociación Salvadoreña De Ingenieros y Arquitectos Asia Evalúa las fallas De uno de los edificios De San Salvador El ingeniero Durán Señala que los métodos antisísmicos De construcción en El Salvador Están defasados En El Salvador La norma de sismo No se actualiza Desde 1994 Por lo que muchos Utilizan métodos extranjeros Aplicables a nuestra realidad De terremotos No sirve Yo no la uso Como tal Claro, no queda ni modificarla Tiene que ser un trabajo De todo el colegio De ingenieros civiles Pero también Parte del gobierno Un terremoto Siempre será una amenaza Para cualquier construcción Por ello Los expertos Recomiendan Que las edificaciones Deben ser utilizadas Para lo que fueron diseñadas Es bien común No se lo pierda En foco Wilson Oliva TCS Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!